Cuando estuve escribiendo El Consumidor es el Medio, me tocó meterme mucho a entender la historia de la publicidad. Cuando los verdaderos publicistas, llámale John Gunn Rubicam, J. Walter Thompson, fueron creando las agencias de publicidad, y tenían una razón de ser. Entendían lo que el fabricante quería vender, entendían o desarrollaban una manera creativa de poner ese producto en el conocimiento de las audiencias y entendían que tenía que terminar en la venta. Pero después, digamos que todo se fue mezclando hasta que los ejecutivos o los creativos de las agencias se volvieron celebridades. Y estas celebridades, cuando se vuelven celebridades, no solamente nadie los paró, sino alguien los incentivó diciéndoles no importa si tu cliente vende con el producto que tú estás creando, con la campaña que tú estás creando, lo importante es ganarte un premio, lo importante es llenar la vitrina de premios. Porque cuando el cliente venga, lo primero que queremos que vean son un montón de premios. Salvemos al marketing de eso. Si cuando tú vas a visitar a tu agencia, la agencia te recibe con un montón de premios en la entrada, algo está pasando raro. Te deberías de recibir con un montón de cheques que te ha hecho recibir. Porque la parte de marketing que no hace generar un retorno de inversión, es una parte de marketing que tarde o temprano no va a funcionar. No es tan así. Realmente hay campañas muy efectivas, hay campañas muy buenas. Pero Salvemos al marketing lo que quiere hacer es una invitación y una reflexión a los creativos que se sienten divas o gurús a que dejen de hacerlo. Porque no hay mejor trabajo que aquel que realmente haces con tu cliente y entiendes que puede ser extremadamente sexy, extremadamente creativo y extremadamente bueno en retorno de inversión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!